Carretera, cajula, pampa libre, polvoriento como mi destino No cuentes a nadie lo que yo he sufrido, por el cariño ese ingrato Salgo a Juní, diviso a Colcapampa, sigo avanzando junto a Huachapaca De allí diviso el pueblo con Chacama, lleno de gozo y rico purazlón Sigo adelante, llego hasta Riure, bajo aguanta, sitio peligroso Llego a Huachoy, donde se construye, sobre el río, un hermoso puente Sigamos los comuneros, junto a nuestro alcalde Solo así lograremos, progreso para Tau No seamos negativos, con las obras a la vista Con empeño y voluntad, los sueños se harán realidad No seamos negativos, con las obras a la vista No seamos negativos, con las obras a la vista No seamos negativos, con las obras a la vista ¡Gracias!